Hola, somos Cristina y Adriana, hoy vamos a hacer un vídeo del meal plan y aunque Adriana veis que está un poco constipada, como hace mucho tiempo que queríamos hacer este vídeo para presentar sus preparaciones, las que podéis encontrar cada semana en sus redes sociales hemos dicho que hacemos igualmente el vídeo veréis cómo prepararlas y por qué es tan práctico y saludable y al final os colgaremos un link donde encontrar estas recetas y una preparación semanal pero antes vamos a definir este concepto, que es la planificación semanal o el meal plan al final es un método que nos permite un día cocinar todo lo que vamos a comer durante el resto de la semana es un método que utiliza técnicas del famoso batch cooking que también sería como una manera de cocinar en lote, cocinar un día para toda la semana pues bien, cuéntanos, vamos a empezar lo primero y más importante es cuándo paras el tiempo para conseguir hacer todas estas preparaciones la idea al final es buscar un día a la semana para dedicar el tiempo en la cocina yo en mi caso intento que sea el fin de semana, que es el tiempo que puedo o bien sábado o domingo, funciona un poco de fin de semana la idea es comprar un día todo, que en mi caso intento comprar un sábado porque considero que es un buen día para hacer la compra y luego con todo ya comprado pues me organizo para cocinar un día, una mañana pero cuánto tiempo te lleva y luego para cuántos días te sirve lo que preparas mínimo invierto tres horas en una mañana y mi idea siempre es planificar en base a a unos cuatro días laborales, de lunes a jueves, pero bueno, en junta de la semana puedes planificar para más o para menos y durante este rato, ¿cómo te organizas luego las comidas que van a salir de aquí? la idea es intentar aprovechar todos los ingredientes que he comprado para utilizarlos en diferentes recetas es decir, al final la idea es unificarlas y también aprovechar el tiempo de cocción de las diferentes recetas para ir haciendo otras cosas, es decir, por ejemplo, si tengo una bandeja de verduras al horno pues mientras me pongo a hervir la pasta o el arroz que voy a cocinar o mientras hago un guiso con algo de proteína, al final también es ir aprovechando o sea que lo que haces es optimizar el tiempo que dedicas a la cocina para sacar el máximo de recetas de ese momento cuando tienes todo claro pues ya es cuestión de que ponerte a cocinar y intento también pues si hacer para más de una ración para que también tenga para otros días mismas comidas y así pues aprovecho lo que dices del tiempo muy bien y luego todo esto ¿cómo lo traspasas a los tuppers de la semana? yo intento hacerlo de dos maneras, que esto también es muy variable en función un poco de la semana podéis organizar las comidas de tuppers individuales, es decir, en un mismo tupper ya os montáis la comida completa ¿no? pues una parte de hidratos, algo de proteína y verduras y tenéis ya el tupper cerrado y es cuestión de que el día que lo vayáis a consumir lo cojáis y ya está o también podéis hacer tipo buffet, pues tener un tupper grande de verduras al horno como una guarnición de verduras, un tupper de arroz hervido o algo de proteína y solo tenéis que cuando lleguéis a casa a comer o cenar pues os montáis el plato es como montarte la receta con los ingredientes ya preparados que dais pie a la improvisación y bueno, ¿qué me apetece hoy? pues vas montando un poco el plato en función de lo que tú has preparado antes muy bien, pues vamos a ver una en concreto aquí tenemos una preparación que hizo Adriana hace unos días todo esto lo preparó en un solo día de trabajo en la cocina como ha dicho, en una mañana, un ratito y le salieron todas estas preparaciones cuéntanos un poquito qué es lo que podemos ver aquí o de entrada por qué elegiste este tipo de alimentos en esta preparación bueno, yo siempre tengo en cuenta a priori la temporada en la que nos encontramos porque considero que hay que variar nuestra alimentación y a veces nos cuesta y creo que también hay que aprovecharse de las temporadas para ver qué alimentos están y cuál es fomentar su consumo y luego también lo que me pregunto mucho es que me apetece comer al final también creo que es importante vale, si me apetece comer tal alimento, de tal manera, pues ya me pongo ahí yo la variedad no hace falta que sea solo entre semana, sino de una semana a la otra o de un mes a otro podemos ir cambiando porque al final buscamos, lógicamente, una alimentación saludable pero también algo práctico y eso a veces es muy difícil que vaya de la mano pues bueno, una semana hacéis una preparación la semana siguiente intentáis alternar o variar así enriquecimos en todo ya eso entonces, en mi caso, comencé haciendo una base de ensalada vale, que os marco aquí y con esa base saqué dos tuppers diferentes uno con lentejas y otro con garbanzos por lo que ya tenía dos comidas ya preparadas o sea, cuando empezamos de optimizar de una misma preparación te acaban saliendo tres preparaciones diferentes eso es, que sería para dos comidas y está pues para otro día como acompañamiento, como barnizal luego, por ejemplo, hice aquí dos comidas donde tengo, por un lado, un guiso de atún que hice con verduras y salsa de tomate que también me dio para dos días luego lo acompañé con una ración de pasta hervida que también lo dividí y aquí tengo verdura que hice asada al horno cortada en trocitos homogéneos lo puse como guarnición de verduras que en este caso me sobró un poco de verduras también aquí entonces lo guardé en un tupper para, al igual que la ensalada, para otro día voy a todos a dormir pero al final estamos aprovechando todo lo que preparamos eso y otro guiso también, ¿no? sí, hice aquí un segundo guiso con pescado, en este caso la merluza lo hice con patata y cebolla, ¿vale? y también un poquito de curry le añadí y un segundo guiso que también, pues yo cuando hago algún guiso intento hacer más de una ración porque considero que es muy práctico para otro día se tarda lo mismo y tienes el doble eso es luego también hice aquí un pastel de boniato con calabacín y huevo que me dio para dos cenas o dos comidas y es completa también, por eso es que tenéis la proteína, el huevo el carbohidrato, el boniato y las verduras eso es, que igualmente puedes, a las diferentes elaboraciones puedes añadir algo más al último momento más ensalada o eso, algo más de verdura y por último hice un bizcocho, ¿vale? de avena y plátano el famoso guanabre que me dio para dos desayunos no, perdón, para tres desayunos o sea que también se pueden preparar cosas para el desayuno con antelación eso y no solo las comidas y las cenas eso y lo que me gusta mucho es que hay muchas preparaciones diferentes, cocciones, ¿no? técnicas culinarias, has aprovechado el horno, el guiso, el cocido y cosas crudas o sea que hay un poquito de todo un poquito de todo, sí muy bien, entonces todo esto como lo traspasamos ahora a las comidas de lunes a viernes, ¿no? que es un poco lo difícil, pero bueno vamos a ver cogemos entonces ya tenemos, bueno, pensada nuestra semana, por así decirlo comenzamos con los desayunos, que es lo que hemos comentado ahora el bizcocho, ¿no? vale, pues lo ponemos, por ejemplo, ya que está recién hecho, por así decirlo, el lunes y el martes para desayunar y para repetir tres días lo dejamos para el jueves vale, ¿te aguantaría bien hasta el jueves, fresco? sí, o sea, la idea es, una vez lo hacéis, lo dejáis en fría a temperatura ambiente y luego lo introduces en un tupper en la nevera lo podéis ya tener cortado en las porciones correspondientes y se mantiene perfectamente en la nevera de tres a cuatro días muy bien nos quedan dos días de desayuno a complementar que por ejemplo, una opción podría ser hacer unas tostadas que dentro de esta planificación es importante, por ejemplo, tener pan integral congelado ya cortado, entonces se pone la tostadora y al mismo día lo tienes ya listo lo podéis acompañar con queso fresco, con aguacate, con un huevo, no habría problema y el viernes, por ejemplo, pues otra opción algo diferente un bol, ¿no? yogur fruta o frutos secos, que es fácil que tengáis por casa vale, así tendríamos ya, pues desayunos para todas las semanas vamos a las comidas, quizás lo que más nos cuesta, ¿no? sobre todo si nos tenemos que llevar el tupper a trabajar ¿cómo lo solucionamos con lo que hemos preparado el domingo o el sábado? por ejemplo, pues cogéis un tupper, ¿no? montado ya de ensalada de garbanzos podría ser para el lunes y la siguiente ensalada para no tomar dos días seguidos el miércoles, ¿vale? otro tupper que es súper práctico, te lo llevas y ya está lo que comentábamos, atún con pasta y verduras que lo podemos dejar martes y jueves y nos queda el viernes sí, que por ejemplo, lo podemos ya también hacer algo más fácil de llevar, como podría ser el pastel que os comentábamos antes de boniato con huevo ya que todos los mediodías son platos completos con los tres grupos de alimentos que siempre hablamos en el método del plato y además hemos cumplido con dos raciones de pescado azul de las que solemos recomendar y dos de legumbres sí, que sería un poco en los mínimos a cubrir pero bueno, como comentábamos antes, tampoco se busca la semana ideal y queda el sábado y el domingo que podríamos acabar de cumplir eso es luego, por ejemplo, el pescado, pues podríamos dejar el viernes en la noche el pescado blanco con la patata y la cebolla y también, por ejemplo, pues el miércoles y aquí tengo una duda, yo, el pescado hasta el viernes siguiente, cuando lo hemos preparado más o menos hoy domingo ¿qué hacemos para que aguante? ¿pero aguanta tanto? por ejemplo, puede aguantar de uno o dos días tranquilamente, al final si dosificáis las raciones en dos tapers individuales y no los abrís tranquilamente puede mantenerse pero si ya tenéis la idea de que lo vais a consumir al final de la semana, pues yo generalmente lo suelo congelar aquí lo que es también es que pensemos un poquito cuando lo vamos a consumir y ya preparemos o lo congelamos directamente o lo dejamos en la nevera pero vale la pena tenerlo claro antes, ¿no? eso, para a partir de ahí organizar un poco la conservación y, por ejemplo, pues si lo descansarais ese mismo día en la nevera si enteréis en la nevera eso, ya lo tendríais listo y faltaría por completar, por ejemplo, pues el segundo pastel, ¿vale? porque daría para dos raciones y dejamos la ensalada que comentábamos antes, por ejemplo, bueno, aquí o podríais alternar, ¿vale? por ejemplo, mira, para no comeros ya lo mismo, hacemos este cambio recordemos que aquí tenemos solo la ensalada, ¿no? eso, nos faltaría preparar la proteína, a igual momento, una tortillita, un pollo sí, o pollo a la plancha, o por ejemplo, marisco también, o sí, si toma proteína vegetal también se podría incluir y ese tipo de cosas lo tengo en cuenta, si algún día de la semana, por ejemplo, creéis que disponéis de máximo para cocinar pues entonces dejáis ahí la opción de cocinar al momento, que podría ser ambos días ¿no? pues decir, bueno, pues aquí ya me cocino al momento, hago de proteína como comentábamos incluso hago de hidratos, con patata o incluso cuscús que se hace fácil y ya está pero básicamente hemos trabajado dos días más un poquito, el resto estaba ya cubierto todo listo y tenemos la variedad que comentamos en cuanto a frecuencia de consumo de los alimentos y luego la variedad de recetas la podemos ir cambiando a lo largo de las semanas eso, al final, si sabéis cómo coméis una semana, os va a ser más fácil complementar la semana siguiente con esa variedad que hablábamos, por lo que la idea es ir teniéndolo controlado bueno, entonces, como podéis ver, uno de los beneficios que supone preparar todo esto y dedicarle un tiempo el fin de semana, es que controlamos lo que comemos ¿no? cuando controlamos lo que comemos será más fácil hacerlo de forma correcta y saludable ¿qué más beneficios tiene? al final, el cocinar un día hace que luego tengas el tiempo de entre la semana opción para hacer otras cosas, al final, es decir, ahorras tiempo, quieras o no y tiempo e incluso preocupaciones o estés que te pueda generar el pensar lo que comer cada día que me toca, que me hago sí, que me hago cuando lo compro, tengo esos ingredientes ¿no? entonces, claro, al final, el día a día es una preocupación más que nos sumamos y evitamos comer mal ¿no? porque cuando vamos improvisando, salgo del trabajo, corriendo y ahora que como muchas veces elegimos alimentos que llamamos indulgentes o de capricho porque el hambre del momento y las prisas nos gana a lo que es la sensatez a veces ¿no? y acabamos eligiendo alimentos menos saludables, así que también nos ayuda a comer más sano si llegáis a casa y por mucho que os apetece un alimento, tenéis vuestro supper ya preparado, pues aquí no hay opción incluso a veces también, bueno, pues aprovecháis mucho más la gestión de la compra, los alimentos que consumís al final evitáis desperdicio alimentario, que es algo muy importante porque ya tenéis en casa eso, y dinero igualmente, tenéis en casa ya lo que vais a comer, lo que ya habéis preparado previamente así que creo que viene muy bien para organizar las comidas esperemos que os haya gustado el vídeo, que por lo menos os hayamos dado una idea de cómo planificar vuestras comidas semanales o que os hayamos animado a poder hacerlas, recordad que debajo del vídeo os dejaremos un link con esta propuesta de planificación semanal y todas las recetas que yo propongo y también en el link de ahí arriba y muy atentos a las planificaciones que colga cada semana Adri en su cuenta de Instagram Adri Style Life, que así podréis ver más ejemplos y recordad que comiendo bien y planificando vuestras comidas, mejorare vuestra salud